Y ahora volvemos con una noticia de último momento, una explosión en el barrio de San Carlos, un colegio, una explosión de una garrafa, de una estufa, hay dos muertos hasta el momento, la directora de 45 años, Sandra Calamano, y el portero, Rubén Rodríguez. La directora ha sido expulsada luego de la explosión, tal magnitud tuvo que terminó en la veleda del frente, de la casa del vecino, y el portero terminó fallecido, su cuerpo, como se ven en las imágenes, aquí se ve que está tirado, tapado con una sábana, calculo que alguna persona que ha estado ahí rondeando el establecimiento lo ha tapado, terminó muerto también, como decíamos, 48 años, Uy, profe, me quedé en blanco. Quería decir algo de verdad y me olvidé, le he arrancado un nombre. Quería decirle cómo le he arrancado. Bueno, vamos, volvamos, volvamos a todos, dale. 3, 2, 1, aire. Volvemos con una noticia de último momento, una explosión, en el barrio de San Carlos, en Moreno, en un colegio, explotó una estufa, hasta el momento hay dos muertos, la vicedirectora, Sandra Calamano, de 48 años, y Rubén Rodríguez, de 45, el portero, el cuerpo del portero se quedó, ha fallecido, acostado en el pasillo cuando estaba barriendo, y la directora ha sido expulsada hasta el frente de la veleda del vecino. Esto ocurrió hoy temprano, 15 minutos antes del ingreso de los alumnos, por suerte, digamos, porque si no estaríamos hablando de muchos más fallecidos. El intendente de Moreno, Walter Festa, ha llevado la responsabilidad al Consejo Escolar, que es el que se encarga del mantenimiento de edilicio, y dio un nombre específico, que es Sebastián Nací, de 42 años, que es el responsable del Consejo Escolar, que hace 21 años ejerce la docencia, ese 7 que se encarga de todo el mantenimiento de edilicio, de lo que es el partido de Moreno. También la vice directora, hay mucha tristeza en la familia de los alumnos, y también mismo de los alumnos, porque se encargaba ella misma de llevarlos a los alumnos, de ir a buscarlos, de traerlos, de brindarles el desayuno, la merienda a ellos, hasta abría el colegio los días sábados, cuando no se ejercía, no se daban clases curriculares. Muy bien, hijo. Tomás Bandolín, o... ¿A quién había nombrado antes? Seguimos desde ese lado también, apoyando un poquito, si querés, en la... ¿Sabés? La fulga, lo recibieron más que la fulga. Sí, sí, sí. ¿Está bien aquí? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo, si no, leo un jugo ahí, pero lo puedo tener. No, no me olvidás, ¿eh? No me olvidás, no me lo ponen de patruta, ¿eh? Tres, dos, uno, aire. Bueno, volvimos del corte y tenemos imágenes de lo que acaba de pasar en Moreno, en la escuela número 49, Nicolás Avellaneda, en el barrio San Carlos. Acaba de explotar una estufa y murieron la vice-directora, la cual estaba suplantando al director y el portero de la escuela. La explosión fue tan fuerte que la directora terminó en la casa de enfrente y un vecino tuvo que taparla porque generaba repulsión en los niños que pasaban para ir a clases y el intendente Moreno no se quiso ser responsable y lo que pasó dijo que no era que se estaba delegando el cargo, sino que culpaba a Sebastián Nacif, quien es el titular del consejo escolar de la localidad de Moreno, por lo que pasó ya que según un estatuto el consejo escolar es el que se encarga de la prevención de gas para las escuelas estatales y el titular de Suteba dijo que esto ocurrió porque los hijos de los funcionarios van a escuelas privadas, que si el hijo del presidente o de la gobernadora hubiesen estado en una escuela estatal, no hubiese pasado algo así. Declararon además... Bien Tommy, Matías Bonora. Algo de cierto tiene razón con el tema que dicen de la escuela, de que se hubiera estado en una escuela privada por el tema de María Eugenia. Hay un poquito de verdad ahí.